¡Hola, hola! Lindo día para todos, mi nombre es Maritza Arisa, bienvenidos a un nuevo video de reacción y este me puso realmente ansiosa porque tenía ya programado mi día y ¡plop! Notificación de Marvel Studios, me demoré en subirlo, hacer este video, bueno, una cantidad de cosas pero que gratas o represa para comenzar la semana del mes porque llevábamos esperando este avance muchísimo tiempo y más todos los constantes retrasos y programaciones por el impacto de la pandemia por ello el 2020 fue ese primer año que no tuvo ningún estreno de Marvel desde hace 13 años pero este 2021 sí que nos han venido motivando, ¿no? Y ahora la compañía ha lanzado un avance bajo el título Marvel Studios celebra las películas y esto realmente es emocionante y puede que el nombre de Eternals no les suene a muchos pero seguro después de la ceremonia de los Oscars sí habrán escuchado tal vez a Claude Sao la directora que hizo historia ganadora del Oscar a mejor dirección como en la película Nomadland y ahora está a cargo de este ambicioso nuevo proyecto de Marvel sobre un grupo de alienígenas dedicados a proteger a la humanidad Así que sin más preámbulos, vámonos a ver este primer avance que ha sido revelado ¡Uy! 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 ¡Esto está muy nostálgico! ¡Uy! 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 ¡U! 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 ¡U Los mejores momentos de estos estrenos fueron increíbles, verlos en cines, cada uno tras otro, era emocionante. Cómo olvidar aquel momento en el que vivimos Avengers en cine. Qué nota que hayan mostrado esa parte, porque las reacciones fue lo máximo, ¡lo máximo! 13 años, es un montón de tiempo, es increíble todo lo que ha pasado, todo lo que hemos disfrutado, ¡wow! Qué gran resumen y lo que se viene, sí, sí, sí. Queda pronto, ya muy muy poco tiempo, Shang-Chi, que será esta primera película de artes marciales, me mostraron bastante acción relacionada al Transmilenio, que fue algo demasiado épico. ¡Vamos a hacer carnazos! Angelina Jolie, ese primer vistazo, me encantó. Sí, sí, va a valer la pena, miren esto, se viene un montón de cosas maravillosas, ¡ah! Wakanda Forever, de Marvels, son varias revelaciones. ¡Oh, yeah! Y lo que se viene, y lo que se viene, y lo que vendrá es todo. ¡Ay, Sakura, miren! ¡Qué emocionante, chicas! ¡Qué maravita de avance! No esperaba algo tan nostálgico y emotivo, se nota el cariño con lo que crean esto, lo mucho que les importa emocionarnos, están a otro nivel con esto tan brutal, espectacular. Todas las películas, series o crossover es para hacernos felices a los fans de todos los universos, no importa si eres de DC, de Marvel, esto es para disfrutar juntos. Y si sumamos los proyectos de cada uno, esto es una bomba de adrenalina y emoción impresionante, es demasiado perfecto. Además que, con lo que andamos viviendo aquí en Colombia, con el Paro Nacional, el mensaje de que somos parte de una gran familia y que no importa si el mundo puede cambiar o evolucionar, si hay algo que debemos hacer es trabajar en equipo. Y que empezaran con la voz de Stanley, ¡oh, my God! Esto fue demasiado increíble. Él fue el que comenzó con todo esto, con los cómics, que amaba hacer sus cameos y es realmente hermoso escucharlo nuevamente, de tantas sensaciones que nos han traído estas películas desde hace tanto tiempo, recordar nuevamente lo que fue este estreno de Avengers Endgame, escuchar las reacciones del público, escuchar la gente reír, llorar, salir, compartir la emoción con personas que ni siquiera conocíamos, como con los amigos, esto fue una locura y si quieres recordar lo que fue la primera aquí en Colombia, les dejo el enlace aquí o en la descripción para que lo vean porque realmente fue muy, muy bacano y que nos hicieron, realmente nos tocaste en el alma. Fue demasiado emocionante Marvel, en serio que ya sabes hacer de bien, tus jugadas me encantan. Por ello hay que resaltar que además con el final de Nos vemos en el cine vale la pena esperar, lo que indica que no planean lanzarlo en Disney+, sino realmente en los cines y es genial, porque este tipo de películas son para disfrutar en las salas de cine. Cuatro películas para este año, Black Widow, La Viuda Negra, el 9 de julio, Shang-Chi y La Leyenda de los Diez Anillos, el 3 de septiembre, una película de artes marciales que tendrá bastante acción en la que veremos ahora sí este villano de El Mandarín que vimos hace poco en el trailer también. Por otro lado, Marvel y sus increíbles sorpresas, un espectacular repaso al camino andado por este estudio, luego de centrarse en todas las películas que veremos hasta el 2023, siendo el primer vistazo a la fase 4, sin contar con las series en el que el número de héroes se incrementará de manera considerable. Eternals, el 5 de noviembre del 2021, que nos presenta un nuevo emocionante equipo de superhéroes en el universo cinematográfico de Marvel, antiguos alienígenas que han estado viviendo en la Tierra en secreto durante miles de años, película que seguirá los eventos de Avengers and Games, con una esperada tragedia que los obliga a salir de esas sombras para reunirse contra el más antiguo enemigo de la humanidad, para proteger a la civilización y a sus contrapartes. Y Spider-Man, que también nos ha dejado con un montón de incógnitas y ansiedad frente a este multiverso y nos lo van a dar de regalo para la vida. Black Panther, Wakanda Forever, el 8 de julio del 2022, un nuevo título oficial, ya no es Black Panther 2, lo que será un homenaje, porque ya nos habían informado que T'Challa no volverá a ser interpretado por otro actor, así que quizás también será como una despedida que nos conmoverá demasiado. ¿Y qué me dicen The Marvels? Un nuevo título, ya no lo vamos a conocer como La Capitana Marvel 2, esto es una clara referencia a que veremos a otras superheroinas, Capitana Marvel nuevamente por Brie Larson, junto a Mónica Rambou, el personaje que vimos con más detalle en WandaVision, y Kamala Khan, que es el personaje que interpretaba a Iman Balemi en la serie de Miss Marvel para Disney Plus, y estos días salieron sus primeras imágenes con el vestuario, cuya fecha de estreno pues aún la desconocemos. Marvel nos está bombardeando con toda, ellos saben cómo hacer sus estrategias en las grandes jugadas, o sea, hasta el 2023 vamos a estar viendo uno tras otro, uno tras otro, y eso que dejaron abierto, ¿no? porque no sabemos Fantastic Four cuando vendrá, pero lo que se viene, lo que se viene en esta fase 4, va a estar cargada de muchas, muchas emociones, pero déjenme saber cuál fue esa sensación que ustedes sintieron al ver esta recopilación, esto tan lindo que nos ha hecho Marvel Studios, demasiado emotivo, demasiado conmovedor, déjenmelo saber en los comentarios, y nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Maritza Arisa, me encuentran en todas las redes sociales como Maritza Arisa Periodista, los quiero, los quiero en realidad, los quiero y ustedes lo saben. ¡Gracias!